Tantas caídas que vi pasar, tantos destinos por habitar Mientras espera alguna señal, ando en la nube sin despegar De lo que siento pude aprender, es sabio el tiempo, hoy tengo fe Todo me sirve para crecer, encuentro la fuerza pa' renacer Y tengo la gana de luchar y seguir mis sueños Tengo un barrio lleno de silencio, no tiene sueño Una galaxia llena de planetas que diseño Un corazón lleno de amor, por si mañana yo descendo Aunque dolo perderte, encontraré mi suerte Hoy me siento más fuerte, es todo por ti No dejaré quererte, recuerdos en mi mente Pero es tiempo de aceptar lo que está pa' mí Voy a volar, seguir mi dirección Nuevo lugar, otra dimensión Aunque me duela hay que aceptarse, muy dentro pa' ganar Tarde o temprano hay que soltar, pa' luchar por lo que quiero Es hora de ponerme a mí primero Quizás ya me encuentres en otro vela Tarde o temprano el sol volverá Sé que en la vida todo es temporal Cierro los ojos, respiro y siento lo real Todo es tan real Aunque dolo perderte, encontraré mi suerte Hoy me siento más fuerte, es todo por ti Hoy no dejaré quererte, recuerdos en mi mente Pero es tiempo de aceptar lo que está pa' mí Voy a volar, seguir mi dirección Nuevo lugar, otra dimensión A veces hay que perder para poder ganar No tengas miedo a caer, sabrás cómo volar Quizás hoy no entiendas, pero algún día sabrás Lo que te hizo llorar, te enseña mucho más A veces hay que perder para poder ganar No tengas miedo a caer, sabrás cómo volar Quizás hoy no entiendas, pero algún día sabrás Lo que te hizo llorar, te enseña mucho más